Carlos Mesías, abogado constitucionalista, expresidente del Tribunal Constitucional, excongresista, se encuentra con nosotros aquí en los en la comunicación, vía Zoom, casi digo, en los estudios de Vezcable. Doctor Mesías, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo está señor Paredes? Buenos días. Buenos días, bienvenido a esta programación de Vezcable en estos momentos. ¿Cuál es su opinión de salida constitucional a esta crisis? ¿Usted ha podido tomarse el tiempo necesario para reflexionar de repente una propuesta o una puerta que se nos pueda pintar a los peruanos por dónde salir y escapar ya solucionando este problema social que atravesamos y hace buen tiempo? Bueno, la constitución tiene la la clave para salir de la crisis. hay una línea sucesoria, si el presidente de la república está impedido de gobernar, sigue el vicepresidente, si el vicepresidente no puede, el segundo vice, y si el segundo vice no puede, el presidente del congreso asume la jefatura de estado y convoca de inmediato a elecciones. Tenemos que respetar los procedimientos establecidos en la constitución y en las leyes porque la constitución y la ley son las garantías de las libertades, no solo públicas sino también económicas y sociales, ¿no? Entonces lo que estamos viendo en la calle es un procedimiento anómalo, sin agenda política, perdón, sin agenda social, solo con una agenda política que es el retiro de Dina Boluarte, no se sabe por qué, y el llamado a una asamblea constituyente. Entonces, pero no hay una agenda social, no hay reclamos sociales y tampoco hay líderes visibles de esta marcha o de esta protesta a nivel de las calles. Entonces yo me pregunto, ¿es quién financia a esta gente que llega de provincia, se queda un tiempo, hace desmanes y después no sabemos a dónde va? Yo creo que la situación es muy grave y que a la policía, al Estado le está faltando servicio de inteligencia para poder identificar a los cabecillas de todo esto y ponerlos a buen recaudo. Sin embargo, dentro de esta figura de la renuncia de Dina Boluarte, la constitución, yo quiero que nos explique bien este tema, de repente estoy confundido con la manera como es que en su momento me indicaron, pero la constitución te establece algún plazo preciso. Conversaba recientemente con la congresista Kelly Portalatino, ella mencionaba, por ejemplo, la renuncia a la presidenta Boluarte implicaría que en cuatro meses tengamos nuevas elecciones generales. ¿La constitución lo establece así? No, la constitución dice el presidente, o sea, el y el presidente del congreso convoca a elecciones de inmediato. Eso es lo único que dice la constitución. O sea, digamos, si Dina Boluarte dimite, asume Williams, y Williams convoca a elecciones de inmediato. Convocar no quiere decir que se va a realizar. El presidente convoca a elecciones de inmediato, pero en el momento de la convocatoria tendrá que ver si los plazos electorales, digamos, si hay la posibilidad de imprimir los padrones, cuáles son las reformas que son necesarias, porque tampoco no se trata de que vamos a ir a un proceso electoral así porque sí. Tenemos que saber hacia dónde vamos a conducir el país. No es una elección a mano alzada. ¿Ah? No es una elección a mano alzada para que sea inmediatamente la celebración. No, no. Lo que pasa es que la congresista Kelly Portalatino está confundiendo este proceso de la línea sucesoria en el mando del poder ejecutivo del gobierno con la dimisión del parlamento por disolución de las cámaras cuando el presidente le ha negado su confianza a dos consejos de ministros. Ahí sí la constitución dice se convoca a elecciones para que estas se lleven a cabo en el plazo de cuatro meses. Pero eso es cuando el parlamento es disuelto porque le han negado la confianza a dos consejos de ministros. Pero en este caso no se trata de la denegación de confianza al gabinete ministerial, sino que se trata de los impedimentos para ejercer la jefatura del estado, ¿no es cierto?, del poder ejecutivo y entonces en ese caso dice el presidente convoca, el presidente del congreso convoca elecciones de inmediato, pero no dice para cuándo, porque eso significa, no es cierto, que se va a tratar de elecciones generales, no necesariamente que solo se va a tratar de elecciones del parlamento, sino de elecciones generales, y ahí tiene que haber una coordinación entre el jefe de estado que es el presidente del congreso y la, el jurado nacional de elecciones en la oficina nacional de procesos electorales, porque recuerde por ejemplo, y el caso más más evidente es el de Sagasti, que Sagasti no estuvo cuatro meses, Sagasti estuvo más de cuatro meses, Sagasti si no me equivoco entró en noviembre, noviembre, el año dos, y salió en julio del, del, del dos mil, este, veintiséis, entonces la, la, la convocatoria no fue tan así. No, pero también el tema de Sagasti era que coincidió con la fecha del cronograma electoral regular, porque en dos mil veintiuno vencía el mandato presidencial de Pedro, eh, Pedro Pablo Kuczynski, que luego sucedió Martín Vizcarra, que reemplazó Manuel Merino por una semana y terminó gobernando Sagasti. Pero en el caso, por ejemplo, lo que escucho constantemente ahora mismo, para meterle presión al parlamento o al gobierno, para que inmediatamente sean las elecciones, es el caso Paniagua, se hace la comparación, que se celebra en elecciones inmediatamente, así como se hizo con Valentín Paniagua, cuando renunció, eh, Alberto Fujimori, que se haga lo mismo, en tiempo récord. Usted nos puede hacer recordar mucho más, ¿cómo fue ese proceso con Paniagua? No, no lo recuerdo muy bien, en verdad, pero yo creo que, eh, tampoco no podemos ser muy, muy, este, legalistas, o muy constitucionalistas en una circunstancia como esta, cuando la realidad política puede sobreponerse a la realidad jurídica, ¿no?, a la normatividad. Entonces creo que, eh, la crisis política todavía no se ha definido hacia dónde va, si, eh, si se inclina a favor de la presidenta Dina Boluarte, o si se inclina a favor de la calle. Eso todavía no está definido. Entonces vivimos en, estamos en un problema de constitucionalidad y de crisis política, donde me da la impresión que son los acontecimientos políticos los que van a determinar cómo va a ser la solución a esta crisis. Ya. Es poco, es poco probable que, eh, digamos, se puedan cumplir los platos, los cánones que establece la constitución, lo que no significa de que no tratemos en la medida de lo posible de que, eh, la solución a la crisis sea en el marco de la ley y la constitución, porque si no, terminamos destruyendo la institucionalidad, que después es muy difícil recuperar. Así es. Ahora, sin embargo, yo quiero parir cerrando, doctor Mesías, sobre lo que se comienza a mencionar como un escenario probable si las elecciones se aprueban para este año. Mañana hay votación de reconsideración dentro del parlamento para que se pueda ver si ya se aprueba que las elecciones sean octubre de este año y el mandato venza el treinta y uno de diciembre dos mil veintitrés y al siguiente día tengamos parlamento nuevo, presidente o presidenta nuevos. Sin embargo, aquí se establece un escenario poco analizado, que sería un periodo presidencial y parlamentario de cinco años y medio, dado que la constitución dice que la sucesión de los cargos se da cada veintiocho de julio. ¿Cómo podría darse este este tema? ¿Tendríamos de manera automática una extensión de periodo de gobierno de cinco años a cinco años y medio? Es que es una disposición, que se trata de una disposición transitoria, pues. No es, no es, digamos, el el contenido esencial de la constitución, sino que mediante la formalidad de una reforma a la constitución en el aspecto de la transitoriedad de una crisis política a un estado de normalidad, se produce justamente esta anomalía, ¿no es cierto?, de un periodo constitucional un poco mayor al que establece la constitución, pero es porque se trata de un tránsito, de una crisis política a un periodo de normalidad. Entonces ahí, eso es justamente lo que está pasando, porque si no, tendríamos que decir, bueno, ¿por qué tanto, por qué tanta, tanta calentura en la calle? Si la constitución dice que Ina Boluarte debe continuar en el poder como su, como sucesora normal de Pedro Castillo. Entonces lo que hay aquí, no es cierto, es una rebeldía a la constitución, una falta, digamos, de legitimidad en el, en, en la posición de Ina Boluarte, pero, este, digamos, eso es, si se mira desde, desde el lado de la calle, pero lo que estamos buscando, estabilidad en el país, desde mi punto de vista, es el mío, o sea, no muchos lo compartan, creo que debemos dejar a la presidenta Ina Boluarte que continúe en el poder, pero para eso se necesita que en el parlamento los actores políticos, que son ellos los actores políticos, se pongan de acuerdo para permitirle a Ina Boluarte continuar en el poder, pero ya sabemos que eso no es posible, ese es un deseo más que una realidad. Entonces, una situación como la que vivimos, la crisis se resuelve por su propia lógica, que ni yo ni nadie sabe cuál es, es la lógica de la historia, es la lógica de las fuerzas, es la lógica de lo que diga la violencia en la calle, quién se impone, porque como estamos ya casi al margen de la normatividad y de la normalidad, el resultado es imprevisible, imprevisible, porque lo que se va a imponer es la violencia, y la violencia es una fuerza bruta que está de ambos lados, y cuando va a alguno de esos lados, termine de triunfar, impondrá su normatividad. Y es responsable política ilegal, la presidenta Boluarte con Alberto Tárola y los ministros correspondientes de las muertes que están registrándose? Eso lo tendrá que investigar el Ministerio Público. Claro, pero las investigaciones, ¿cómo se determinan cuando existen, por ejemplo, normas que facultan a la policía el uso de las armas de fuego? ¿Hasta qué punto un presidente del país termina siendo responsable por lo que termina efectuando la policía? No, el presidente no es responsable de nada. Recuerde que la constitución dice, por lo menos en nuestro sistema presidencialista, que los ministros que refrenan los actos del presidente de la república son responsables por los actos que este cometa, ¿no? La presidenta de la república no está disparando, hay un ministro del interior que le da cuenta a ella, y a ese ministro del interior los mando de la policía, le dicen cómo es que se está actuando en el momento, o sea, hay una serie de protocolos, en los cuales la ministra, o perdón, la presidenta de la república, lo único que dice es, decreta el estado de emergencia porque evalúa la situación, y pide obviamente que la policía actúe en el marco de la ley y la constitución. No creo que la señora Dina Moruarte le haya dicho al jefe de la policía, oiga, usted sabe qué meta le va a la gente, no creo, ¿no? Entonces, lo que puede haber si son excesos individuales en el clamor, en el, en el calor de la reyerta, ¿no es cierto?, que hacen que un policía por ahí actúe, este, fuera de los protocolos, pero de ahí a decir que la presidenta Dina Moruarte es responsable de los crímenes que ella está mandando matar, y que el presidente, y que el ministro de votarlo también hace eso, yo creo que, este, eso es exagerar. Bien, doctor Mesías, muchas gracias por la comunicación, aquí en Vezcable. Gracias, doctor. Bien, que tenga buen día, buen domingo, no hay tiempo para más, nos vamos a la pausa, pero tras el corte, ya saben, se quedan con Johan Ramírez en presente y futuro. Que tenga buen domingo, y continúe usted en la programación de Vezcable. Vezcable.